¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Esperando que estén muy bien en casita, resguardándose y no tomando mayores riesgos debido a este COVID-19, pandemia que nos ha hecho prácticamente la vida imposible durante el 2020, meses muy terribles para todos en general. Retomamos nuevamente las guías al 100% que se hacen prácticamente todas las semanas, con Shadow of the Tomb Raider y prácticamente toda la saga, Tomb Raider me refiero. Como es, estamos haciendo un pequeño resumen de dónde quedamos. También recordando que lo que se sube al canal generalmente es este tipo de temas, y siempre el texto, así como diálogos que utilizamos para la subida, es en español latino. También la máxima resolución gráfica posible, me refiero, para que esto sea perfecto, por eso está realizado en Xbox, así como en diferentes consolas. Tras hacer ese breve resumen, empezaríamos nuevamente cargando donde habíamos dejado la guía. Recordando también, retomando la guía 31 y 32, la que vamos a hacer ahora viene siendo la guía 32, que viene siendo la misión de San Juan parte 2, la zona de cacería, y vamos a incluir también una tumba adicional, una de las dos. También decir que, así como hay algunas guías más fáciles, también hay otras más difíciles, obviamente, y también una guía donde nos es obligado a sacar las armas, ya que van a estar complejas. Ya cada vez nos acercamos al final. Como ves, hacemos un pequeño resumen del Mara, y ya tenemos toda esta parte ya descubierta. Ahora vamos en dirección a la zona de cacería. También, a medida que avanza el gameplay que estamos subiendo, siempre recordamos que la conversación con las personas puede revelar alguna ubicación u objeto. Ya, mapa actualizado nuevamente, ¿ya? Como ves, nos revela una zona donde podemos cazar, en este caso, cóndores. Seguimos avanzando. Este Tomb Raider que estamos subiendo se nos ha hecho bastante largo, diríamos. Ya que, obviamente, como es una guía al 100% y un juego al 100% que se suya, claro, tiene que hacerse al 100%. También recordando que el desafío que estábamos haciendo en la guía 31, era cortar cinco banderas, ¿ya? O sea, alzarlas. Esta es la última. El desafío se completa con cinco banderas alzadas. Como tenemos pocas flechas a la vez, puedes construir un poco más. Seguimos el avance por acá. Pero ya estamos llenos de oro, llenos de objetos. Y atención acá, muchachos. En cuanto aparece, los demás animales se callan. No hay necesidad de atraer su atención, ¿verdad? Bien. ¿No deberíamos guardar silencio? Correcto. Mapa actualizado. Nos reveló la zona de cacería. Que viene siendo esta. Esta. Y además, un jaguar que está acechando por ahí, ¿ya? Está bien cerca. Así que, armas en la mano. Mejorarlas si necesario. Seguimos el avance por acá. Y con cuidado, sacar armas si es necesario. Tenemos cuatro disponibles. Cuando deseas, intercambiamos armas. Pero el jaguar todavía no aparece. Pero debe estar bien cerca por ahí. Cortamos esta cuerda para seguir avanzando al sector de atrás. Cortamos. Cortamos. ¡Azá! Vamos acá a este monolito Tú te preguntas qué es lo que es un monolito Generalmente este contiene lo que es Una especie de Como dijéramos nosotros No, no anda el jaguar todavía no aparece Pero generalmente te da una pista Este monolito A un elijo de supervivencia Bien escondido Intercambiamos las armas con flechas de fuego Vamos a subir esas flechas de fuego Para quemar esto Y ahora vamos rumbo a Lo que es un elijo de supervivencia Que está escondido Por acá Con mucho cuidado también Que por acá debe andar Para esto nos vamos a tener que cubrir De barro Con lodo me refiero Ahí está No le dispares Que no se te ocurra Que se aleje un poco Y así te da el tiempo para cubrir En la jungla peruana Que fue una de las primeras guías Puede ser Entre la 4 y la 6 Nos encontramos con 2 jaguares de hecho Y acá con otro más Cuando sea necesario Curarte Porque ya nos descubrió Y también esquivarlo Y aquí nos descubrió 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 Como ves, hay que esquivarlo sí o sí Cuando vengas a ti Sacártelo de encima Cártelo de encima Sería un poco resistente No te preocupes si se aleja Porque va a volver Cúrate si es necesario Nuevamente No te preocupes si es necesario Y ahí he caído por fin Obviamente tienes que esquivarlo Cuando se te venga encima Jaguar Puede venirse dos veces Tres veces hacia ti Por eso siempre nosotros recogemos plantas de curación O cualquier objeto Por suerte Acá solamente era un jaguar En la junga peruana Una de las primeras Fueron dos Ahora Lo que vamos a hacer Es ubicar la tumba La entrada La marcamos Y vamos a sellar Como ves Tumba de desafío Opcional Cercana Esta es la tumba Una de las dos En este campamento Vamos a dejar la guía 32 Pero obviamente Tenemos que hacer la tumba Así que en este campamento Después La dejamos También recordar que Cada objeto que encontremos Dentro de la tumba Se va a sumar Se va a sumar al total De objetos encontrados Por eso Que no se nos quede nada Porque si no Tenemos que hacer el regreso Y esta zona Se pone más oscura Obviamente Yo creo que ya La entrada La tumba Está más abajo Cada vez Esto se pone más oscuro Obviamente Debe ser La entrada La tumba La tumba La tumba La tumba Parece que hay problemas Parece que hay problemas Como decía Lara Esta tumba Va a estar peligrosa Así que Obviamente Tienes que sacar las armas Huele terrible Azufre Me parece Que eso Que eso Que está ahí Es Azufre Claro Era de suponer Así que Vamos a tener Que utilizar Flechas de fuego Ya Intercambian las flechas Por flechas de fuego Y construyes Un par más Ya Vamos a construir 6 O 5 Puede ser Para poder Seguir con el avance También Algo importante Ya Para no Dañarte Si La explosión Mucho cuidado Porque También El radio De explosión Me refiero Si es demasiado Te puede hacer daño Obviamente De los y ahora alejarte un poco para hacer una explosión nuevamente y puedas avanzar para allá no, flechas de fuego acá eso que está arriviando ya es con el hijo de supervivencia que no se quede nada los yashil están aquí cuidado con ese sarto también si haces un paso falso te caes para abajo obviamente ¿sí? 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 Vamos a ver si es que esta es la tumba, correcto, y esta es la vista previa a la tumba, o sea, el recorrido es todo esto. Vamos a ver si es que nos encontramos con algo. Vamos a ver si es que nos encontramos con algo. Vamos a ver si es que nos encontramos con algo. Cuidado, acá. Hay otro más. Tranquilo que esas flechas que están tirando hacen el mínimo de daño, solamente se pegan al cuerpo. Pero no hacen tanto daño. Todo lleno, no puedo cargar más. ¡Mierda! Que no le tengan vértigo, cuidado. Munición para el fusil. ¡Mierda! Se escuchó algo por ahí. Cuidado. 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 cuidado cuidado juntad y 1999 Tenemos dos. Pueden ser hasta unas cinco. Cuidado con estos que están acá. Tenías la opción también de quemarlos a los dos, pero ya pasó. Una explosión elevaría la plataforma. Y ahora, obviamente, vamos a tener que hacer explotar esto. Ya sabemos que esta plataforma sube. Así que, nuevamente. Y en el momento preciso, ahí ya sale. ¿Alguien más? Voy a hacer bastante daño. A la vez lo podemos quemar y como una flecha de fuego, acá con la misma explosión. Tendré que soltar la plataforma. ¡Gracias! 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 Necesito una explosión para elevar la plataforma. Ok, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya está listo. ¡Gracias! 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 Debo causar una explosión para elevar la plataforma. Ya está. ¿Ves? Cuidado con la radio de explosión. Cuando explote, aléjate lo más posible. Como ves casi, tuvimos. Y la hacemos explotar. Hasta el momento vamos bien, pero siempre asegurarnos el entorno me refiero, ya que nuevamente hay que sacar las armas en caso de cualquier problema, o nos vuelven a salir ese tipo de criaturas que están por ahí. Siempre armas cargadas. Curarse es bueno, no es necesario. Y el último objetivo, vienen más. Ahora sí, si es que venían más. Ahora sí, y el último objetivo es seguir subiendo, ya que la tumba se encuentra un poco más arriba, solamente una subida y esto termina. No, 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 no. Y acá está la tumba, ya la encontramos, solamente hay que abrirla y que nos da de recompensa o habilidad nueva. Y nos dice, la salud se restaura instantáneamente una sola vez al estar cerca de la muerte durante una batalla. Se reinicia entre nuevos encuentros. Tumba completada, como ves, era una simple frase, el árbol de la vía, pero el peligro estaba adentro de la tumba. Revisamos el mapa, si no se nos quedó nada más. Correcto, no se nos queda. Revisamos el mapa, si no se nos quedó nada más. La salida es por acá. Claramente a veces tú te confundes con la salida Porque como la tumba es bastante larga y amplia Se te confunde la salida Pero acá la estamos haciendo paso a paso También repetimos, cuidado con las caídas Los pasos Bien concentrado Porque ese era un salto No era un salto fijo Puedes caer obviamente Y acá sobre todo afirmarte inmediatamente IFA Es que es un salto Enfondo finans Vas ¿Cuál安 Las Maja Ly amazon sac y este viene siendo prácticamente la salida correcto secretos revelados por ejemplo reveló ese objeto que está allá finalizamos la guía 32 recogiendo los últimos objetos que están por ahí en el lago ah e e y e e e e e e e ¿Qué pasa? Y este viene siendo el lago con tres cascadas, correcto, recogemos los últimos objetos y terminamos la guía 32. ¿Qué pasa? 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 y hasta acá la dejamos ya esperando la guía 32 le haya gustado nos vemos en la próxima guía que estén bien hasta la próxima